Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Patria y estamos en una nueva construcción en esta ocasión en los sims 4 porque hace un rato pregunté en twitter a través de una encuesta si preferíais para hoy como vídeo secundario una construcción en los sims 4 o un tutorial en los sims 3 y ganó esta opción así que mañana como vídeo secundario tenemos el tutorial en los sims 3 y bueno, me he decidido hacer mi caravana, los que me seguís por instagram sabéis que tengo una caravana y pues nunca la había hecho en ningún juego y me decidí hacerla, me volví muy loca con los tejados porque tenía que darle esta forma a la caravana, tiene esta forma, pero no sabía como hacerlo así que le di como un millón de vueltas, al final conseguí que me quedara como quería o como es también me decidí hacer la construcción porque en algún momento la voy a necesitar en la serie de Aquarium porque bueno, al principio nos vamos de acampada con tiendas, pero llega un momento que nos compramos una caravana siendo yo niña, así que como la voy a necesitar me decidí a hacerla está hecho en el solar de acampada en el que normalmente voy a acampar que es una zona, creo que se llama lugar de acampada, es de 30 por 20 así que bueno, si no tenéis la expansión también podéis ponerla en otro solar y bueno, la he subido a la galería, pero también os la dejo en la descripción del vídeo por si la queréis descargar a través de Mega, porque muchas veces me decís que sí porque siempre pregunto si la queréis y normalmente muchos comentarios me lo piden así que directamente la he puesto ya además de en la galería para que la descarguéis si no os funciona la galería o no queréis utilizar la galería ¿vale? y bueno pues en cuanto a los colores me volví un poquito también loca porque tiene un tono beige, el exterior y marrón pero ese color que le puse al principio pues como que no me gusta así que luego se lo cambio un poquito y aquí conseguí por fin darle la forma que yo quería darle porque tardé muchísimo ¿vale? pero conseguí que se quedara con esa forma por dentro es pequeñita, es una caravana, o sea en la vida real no es pequeñita ¿no? pero es para cuatro personas o cinco porque tiene la opción de cinco camas y bueno pues utilizando el juego la hice lo más parecida posible a como es en realidad quería utilizar las cositas de la expansión de acampada porque la verdad que va muy bien para empezar estas camas porque no tienen patas entonces puedo poner literas en la caravana real digamos esas literas se convierten en un sofá pero bueno normalmente siempre estaban en forma de litera yo utilizaba la de arriba, mi hermano la de abajo y pues siempre las dejábamos en esa posición ese cuartito que veis ahí es un mini baño que en realidad solo tiene un lavabo es lo único que tiene pero solo es de un cuadradito entonces luego no voy a poder poner nada porque si pongo un lavabo no se puede utilizar así que luego pongo pues cositas de decoración de baño ¿vale? entendemos que se puede ir a otro sitio a utilizar el baño, estamos de acampada utilizando una caravana ¿no? y bueno esta caravana mía tiene muchísimos años ya os digo la compraron mis padres cuando era una niña muy pequeña además así que bueno tiene muchos años no tiene pues digamos las comodidades que tienen hoy las caravanas que es una cosa exagerada a día de hoy las caravanas tienen absolutamente de todo tienen incluso ducha en los baños mi caravana era más sencillita pero es una caravana muy bonita y me trae muchísimos recuerdos y una cosa que me encanta de la caravana es que aunque tenga tantos años entras en ella y sigue oliendo a caravana nueva no sé por qué y eso me encanta y bueno luego tiene esa cama matrimonial que veis que se transforma en una mesa y al igual que las literas siempre está en forma de cama porque la mesa pues la utilizamos afuera no solemos comer digamos dentro de la caravana al igual que la cocina tampoco se utiliza hombre si te vas a ir y no te llevas una cocina aparte la utilizas pero normalmente no porque si cocinas dentro de la caravana tan pequeña quedan los olores y estas cosas entonces está ahí más que nada de decoración porque yo creo que se utilizó una vez nada más y bueno pues las caravanas tienen muchísimos armarios para guardar cositas así que bueno pues le puse muchos sobre todo por el alto que es donde están luego también tiene unos arcones en la parte de abajo pero eso era imposible hacerlo además no utilicé el contenido personalizado porque quería utilizar el pack de acampada creo que le va muy bien también para el exterior y bueno ahí a la entrada tiene en verdad no era una librería era pues lo que voy a poner ahora como una especie de armadito pequeño pero no encontraba ninguno que me gustara al final encontré este y es el que le voy a poner sobre blanco luego le voy a cambiar un poco los tonos porque en verdad es ese tono vale lo que pasa que no lo encontré antes y le puse el marroncito pero es ese tono veis clarito es todo sobre un tono veis clarito suelos y los muebles y todo y la nevera debería ser una nevera pequeñita como la hay en los sims 2 y en los sims 3 creo que también si no recuerdo mal pero aquí no la hay así que bueno pues la puse grande y bueno pues ahí veis una tele que en verdad la podía ver todo el mundo vale aunque esté puesta ahí lo que pasa que con la forma que tiene aquí la caravana con esas paredes no sé si los sims podrían ver la cama desde la cama matrimonial pero en la vida real se ve y la litera de abajo también la ve porque ve el reflejo en el espejo si estaba todo estratégicamente medido y bueno en cuanto a los tonos pues son pues como veis tono veis ahí voy a poner la puerta del baño y luego en el baño voy a colocar lo que os dije pues el cubito de la ropa o los albornoces, toallas, cositas de baño que en realidad es lo que tiene aparte tendría un lavabo pero como veis si pongo un lavabo ni se puede usar ni puedo poner nada más así que opté por no ponerlo y bueno la caravana no está muy decorada no tiene un montón de cuadros pero sí que tiene como pequeños objetos de decoración eso sí que tiene bastante tampoco tiene alfombras ni tiene cosas así no intenté hacerla pues lo más parecida posible y el verde de las camas en verdad debería ser un poco tirando más a beige pero como no lo hay porque hay rojo azul amarillo y verde pues opté por el verde no sé por qué queda bastante bien y bueno sí que tiene muchos focos la caravana no tiene bastantes focos por todas partes para que puedas encenderlo y uno pues ahí encima de la puerta y ahora pues simplemente voy a poner cositas de decoración para que quede pues más más viva más habitable la caravana aunque bueno en realidad la caravana no haces vida tú estás siempre fuera no la caravana es para dormir básicamente es para lo que la utilizas para dormir o cambiarte de ropa pero yo creo que ya está tú todo el tiempo estás fuera por eso luego afuera voy a poner pues la zona para comer y también una cocina y también algo de ocio no y bueno como dije antes no he utilizado contenido personalizado no tengo instalado todas las cosas porque estos vídeos que me preguntáis mucho si sigo en vacaciones sigo en vacaciones pero los vídeos secundarios que veis los grabo con el ordenador portátil y el pobre no puede no puede con todo lo que tengo de los sims 4 así que no tengo instaladas creo que son las dos expansiones porque son las más grandes y algún pack de accesorios tampoco y tampoco los packs de contenidos de día de spa ese tampoco lo tengo o sea que he utilizado de la acampada los packs de accesorios a lo mejor también algo del pack del restaurante pero no no lo sé algo de decoración probablemente y bueno pues he puesto un poquito más atrás lo que es la casa porque aquí pues vamos a poner la zona bueno pues de comer y bueno hay que poner plantitas y decoración a la entrada porque es así porque mi madre siempre pone decoración a la entrada y también voy a poner un gnomo porque sabéis que me encantan los gnomos pero tiene un motivo y es que yo tengo un gnomo siempre que nos íbamos con la caravana pues poníamos un gnomo que tenemos que con cariño y amor se llama fredito si no me explicáis porque se llama así pero se llama fredito y luego pues aquí voy a poner una zona para la cocina normalmente es una especie de toldo aunque bueno hoy ya en plan más moderno la gente ya tiene otras cosas pero de toda la vida era una especie de toldo como si fuera una tienda no una tienda de campaña de tela no simplemente es como para que esté resguardado y ahí pues tienes la para poder cocinar incluso para poder lavar los platos y está todo muy preparado pero yo hice esta estructura porque más o menos viene a ser lo mismo y es lo que me permitía el juego con lo que tiene así que bueno puse ahí lavar o a coa y también voy a poner por ahí pues decoración para poder cocinar como veis he utilizado bastante el pack de acampada porque tiene muchísimas cosas que son necesarias lo que sí que no tiene pues es baño si os dais cuenta pero bueno es para utilizarlo en el mundo del pack de acampada y por lo tanto tienes los baños públicos y si no en cualquier momento se puede poner el seto de la expansión de quedamos que yo no puse porque no la tengo instalada si no le hubiera puesto fijo un seto y bueno luego en cuanto a la rueda intenté de todo para ponerle unas ruedas vale lo que pasa que como lleva cimientos no se queda en el suelo se queda más arriba así que no pude lo intenté con un reloj dándole la vuelta pero se pega y se ve el reloj lo intenté con luces de de focos no redondos que los celos de piscina pero se sube entonces bueno imaginemos que tiene una rueda escondida detrás de pues esos maceteros vale y ya está porque fue incapaz de ponérsela y bueno pues básicamente ya está este es el resultado de mi caravana que utilizaré en la serie en próximos episodios en el de hoy no porque bueno el capítulo de hoy está grabado digamos que los capítulos que veis a las 8 de todo el mes de agosto ya están grabados para poder venirme de vacaciones y los secundarios que veis pues a cualquier otra hora que no sea las 8 eso sí que los grabo digamos al día y bueno como os dije antes mañana tenemos un tutorial en los sims 3 he preparado dos tutoriales en los sims 3 y mañana subo uno aparte de embrujadas a las 8 y bueno espero que os haya gustado como siempre si es así podéis darle a me gusta también suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto no